En este vídeo veremos como un cangal atado ataca a un lobo que quería comer un pequeño gato, sin más preámbulo empecemos. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegó el vídeo espero que les haya gustado suscríbete a mi canal y no olvides activar la campana de notificaciones, saludos y hasta la próxima.